No brilla tanto como esperaba, aún así es hermoso. Tanto tú como yo lo sabemos, es hora de plantar cara a mi padre. Si no lo hacemos, nos perseguirá durante el resto de nuestras vidas. He estado pensando sobre esto durante mucho tiempo. Es... no es fácil, pero no creo que tengamos otra opción. No, esto debe acabar aquí y ahora. Si volvemos al castillo y echamos la puerta abajo, sus amigos caerán sobre nosotros. Mejor vayamos a enseñarle a Isra lo que tenemos. Apuesto a que nos cederá un par de espadas. ¿Ahora qué? Parece... ese es el último fragmento de la profecía. La sangre de una hija de puerto gélido puede corromper el arco. Claro. ¿Tienes flechas? Supongo que lo mejor es utilizar flechas de factura élfica. Acabemos con este asunto. No creo que nadie quiera matar a su propio padre. Hago lo que puedo para no pensar en él como en mi padre. Eso espero. No. El arco... Tienes el arco de Auriel. Había oído su descripción en relatos, pero jamás habría podido imaginar semejante belleza. Sin duda. Nuestra victoria no será completa mientras Jarkon camine por Tamriel. Pero ¿qué hay de Serana? Podemos confiar en que empuñará una espada contra su propia ralea, contra su familia. Supongo que no cabe esperar más. Pronunciaré un discurso ante los miembros de la guardia y luego partiremos. Merecen saber que por fin tenemos la ventaja. Venid todos aquí. ¡Vamos, que no tenemos todo el día! Hemos permitido durante demasiado tiempo que esos vampiros envenenen la noche y maten a los nuestros. Pero ahora, por fin tenemos el medio para contraatacar. Ahora tenemos el arco de Auriel. Los mismos dioses nos han favorecido y hemos de responder con decisión. Ha llegado la hora de acabar con Jarkon y con su blasfema profecía. Marcharemos hacia su guarida y destruiremos a esas abominaciones infectas para que no puedan seguir corrompiendo nuestro mundo. ¡Esta es nuestra lucha y nuestro destino! ¡Ha llegado la hora de la guardia del Alba! ¡Mata a las abominaciones! ¡Eso es! ¡Es hora de llevar la batalla a sus puertas! ¡Prepara tus pertrechos y descansa, camarada! ¡Nos reuniremos frente al castillo de Molquijar! ¡Esto habrá acabado cuando no quede ninguno de esos monstruos en pie! ¡Vamos! ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde está? ¡No te irás a la casa! ¡Equida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 No sé qué decirte. Probablemente me quede con la Guardia del Alba mientras me lo permitan. Son guerreros respetables. Y creo que ahora valora los beneficios que entraña tener un vampiro a su lado. Desde luego, si tienes planeadas más aventuras... Eso es lo que quería oír.